Lo que para muchos podría ser un simple muro en las calles, para el artista plástico Emanuel Cuevas Martínez, es la principal galería con la que transmite sus emociones, su identidad y su cultura oaxaqueña. Emanuel explica que este tipo de obras urbanas que realiza son para muchos a simple vista actos relacionados con el vandalismo, sin embargo, para él es una manera de expresar sus sentimientos a través del arte. Es acrílico con aspersión de pintura, en este caso aerografía, siempre uso una pistola de aire para poder trabajar con mejor exactitud y con mejor acabado. Muy común el hecho de que la calle es la mejor galería, necesitamos, mejor dicho, mostrarle a la gente realmente lo que se lleva adentro. El estilo que utiliza para hacer este tipo de obras están basados en tonos blanco y negro, colores que no solo los ocupa para plasmar sus expresiones artísticas, sino que están más apegados a la igualdad y al respeto entre todos los seres humanos. Bueno, me gusta mucho el macro mural, que sean muy grandes, entre más grandes mucho mejor y el estilo que ocupo siempre es blanco y negro, siempre basado en el concepto de que las cosas en realidad creo que en cuestión de discriminación y todo no existe el color, simplemente creo que todos somos iguales ante el arte, yo creo que todo es igual. Emanuel es un joven originario de Santo Rey de Esmopala, un municipio de Santa Catarina, Joquila. Tiene una gran trayectoria en el ámbito artístico, es especialista en los macromurales, hechos bajo la técnica de aspersión de pintura, en este caso de areografía, como el retrato que plasmó en una fachada de la calle Porfirio Díaz en el centro histórico de la capital oaxaqueña. Pintura que tituló La locura del tiempo, refleja como la imagen de una persona con rasgos característicos de un indigente, sigue pensando sin darse cuenta que en esta vida, un minuto en el limbo, es el lapso perdido que el tiempo se lleva. El tiempo es una de las cosas que él lleva en la cabeza, el sombrero para mí representa como la mente, la expansión del cerebro, lo que cubre nuestra cabeza, pero en este caso es un simbolismo basado en el que él es un soñador. Yo creo que nos pasamos la vida siempre divagando en cuestión de los artistas, X-Rom me está ayudando para poder trabajar lo que es el fondo de la pieza, que es en sí la creación artística del personaje que tenemos ahí en blanco y negro y justamente todo esto nos lleva a tiempo, nos lleva a vida, entonces es lo que se marca en este mural. Estas técnicas y expresiones nos enseñan a diferenciar lo que en verdad es el arte, a diferencia de un simple garabato plasmado en la pared, cuando usted camine por las calles, deténgase un segundo para admirarlas y descubra la magia que cada trazo guarda. Creo que era un ser que de pronto llamamos loco, yo creo que necesitamos mucha locura, la locura es libertad, entonces creo que este personaje es eso, nos representa esa parte y por eso no es necesariamente un personaje directo, es yo creo que todo soñador, todos tenemos un soñador dentro, todos tenemos una persona que se toma el tiempo para poder crear y creo que es ese el que yo represento. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.